Yo solamente quiero tonificar, yo no quiero ponerme fuerte ni nada de eso Pero y si te dijera que todo lo que estás haciendo para intentar tonificar no solamente no te va a dar el resultado que deseas sino que te va a dar un resultado totalmente opuesto quédate en este video para descubrirlo ¿Qué pasa Warriors? Esto es Cruces Nation y bienvenidos recuerda que puedes unirte de forma 100% gratuita a mis grupos exclusivos tanto de Whatsapp y Telegram que vas a encontrar el link en la descripción de este video ¿Qué es realmente tonificar? ¿O qué es un cuerpo realmente tonificado? Es un físico con una musculatura decente o aceptable y un porcentaje de grasa bajo En ese punto se puede decir que una persona está tonificada Entonces, una vez entendido este concepto podemos deducir que no es algo que se consiga con una rutina en concreto no es algo que se consiga con un ejercicio en concreto ni con una dieta en concreto o con una pastilla, con una máquina en concreto No, es todo un proceso de dieta y entrenamiento mantenidos en el largo plazo Un proceso en el cual hemos ganado masa muscular y luego hemos perdido grasa o viceversa, dependiendo del punto por el cual tú hayas empezado Es decir, si eres una persona delgada obviamente primero ganarás masa muscular y luego perderás grasa Si eres una persona con sobrepeso o con exceso de grasa primero perderás grasa y luego ganarás masa muscular Estos físicos tonificados que solemos ver no se consiguen en uno o tres meses trabajando con pesitas de colores se consiguen con años y años de trabajo duro Lo que sucede es que muchas veces estamos bombardeados por revistas, televisión, series o películas y nos dan esa percepción de que estos físicos son normales o que es lo que cualquier persona común y corriente podría tener y se consigue fácilmente en cuestión de meses cuando no es así La verdad es que detrás de todos estos físicos que vemos hay años y años de trabajo duro, constancia y dedicación El hecho de que no sean físicos así, súper musculados no quiere decir que se consigan haciendo el tonto o entrenando por ahí de vez en cuando, comiendo medianamente bien No, requieren mucho, pero mucho esfuerzo Entonces ya basta de palabrerías y vamos directamente al grano ¿Qué se necesita realmente para tonificar? Para tonificar, como ya lo mencioné anteriormente necesitamos un porcentaje de grasa bajo y también una masa muscular aceptable Entonces tenemos que enfocarnos en con respecto a la masa muscular en mantenerla o aumentarla y en nuestro porcentaje de grasa disminuirlo en caso esté alto Punto número 1 Entrenar pesado y con sobrecarga progresiva Olvídate ya de las pesitas rosadas que en la gran mayoría de los casos no producen ningún estímulo porque siendo sinceros muchas de ellas pesan incluso menos que tu teléfono celular y cargar tu celular no desarrolla masa muscular ni desarrolla un gran físico Así que lo que debes hacer es partir desde tu punto inicial y realizar ejercicios de fuerza como pueden ser sentadillas, peso muerto, presbanca, etc. Ejercicios con cargas que supongan un verdadero estímulo para tu cuerpo Es decir, si tú haces, por ejemplo, un ejercicio de brazos con una mancuerna de un kilo tu brazo jamás se dará cuenta que lo estás entrenando Pero si por el contrario una mancuerna de 5 kilos para ti ya supone un esfuerzo entonces sí que será un ejercicio más efectivo Si para ti esa mancuerna de 5 kilos te sigue pareciendo muy liviana entonces probablemente, para tu caso en concreto deberías usar un poquito más de peso A lo que voy es que debes partir de tu punto inicial de fuerza y en base a eso ir progresando poco a poco A eso se le llama sobrecarga progresiva Esta semana empiezas con 5 kilos para 10 repeticiones La próxima semana ya no serán 10 repeticiones sino serán 12, 15 Luego aumentarás el peso y harás otra vez 7 kilos por 10 repeticiones 12, 15 y así irás poco a poco progresando en tu entrenamiento 2. Alimentación saludable pero con las calorías acorde a tu estado actual a tu composición corporal actual que quiere decir a tu masa magra y a tu porcentaje de heraza actual y también a tus objetivos Obviamente comer saludable está bien pero también hay que tener muchísimo control sobre tus calorías Este es un tema más complejo que dependiendo de lo que me digan en comentarios puedo animarme a hacer un video sobre ello No matarte de hambre Uno de los mayores errores es quitar comida intentando bajar de peso más rápido cuando esto lo único que va a conseguir es que perdamos mucha masa muscular lo cual nos va a dar un aspecto blando, flácido y muy poco o nada tonificado Entonces siempre mantente bien alimentado Recuerda que tienes que darle a tu cuerpo esos nutrientes necesarios para poder mantener o crear masa muscular que es una parte clave para tener un cuerpo tonificado Y punto número 4 La constancia en el tiempo ¿Qué te hace pensar que si has estado toda una vida comiendo mal y con un pésimo estado físico vas a conseguir revertirlo en 1, 3 o 6 meses? No, probablemente es algo que también te tome muchísimo tiempo Y para quienes creen que van a ponerse súper fuertes o como el increíble Hulk por entrenar pesado Pues, ¿qué te hace pensar que realmente es tan fácil? Si no, no verías a gente años y años matándose en el gimnasio muchas veces sin resultados Realmente ponerse así es algo que toma toda una vida y no se consigue de forma natural si no se consigue usando química o esteroides Por favor, esta parte las censuras Ahora, si para un hombre ya es difícil que tiene una cantidad de testosterona muchísimo más elevada imagínate qué tan difícil sería para una mujer Estas chicas o mujeres que ves físico-culturistas con músculos súper grandes realmente es porque también usan química No es algo que se consiga de forma natural Y ojo aparte de usar química también requiere de muchísimo pero muchísimo esfuerzo, sacrificio y sobre todo muchísimos años entrenando No es algo que se consiga en 3, 6 meses 5 años No Es algo que se consigue en 10, 15, 20 años y obviamente no se conseguiría jamás sin el uso de química así que por más pesado que entrenes créeme que no te vas a poner así En el mejor de los casos y aún esto es difícil te pondrías así Ahora déjame en comentarios cuál de estos errores has cometido intentando tonificar Recuerda que puedes ver un video bastante interesante pinchando por aquí y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita dando click por aquí Esto fue Cruces Nation y hasta la próxima Chau 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 Chau